PAMI habló sobre el bono alimentar para jubilados. PAMI está en un proceso de mejoras de programas, que afronta y brinda como servicio para la atención médica de jubilados y pensionados afiliados a la obra social. A su vez, desde el Ente Nacional se ha tomado la medida de frenar y analizar la continuidad de otros beneficios para los beneficiarios, entre ellos, el bono del programa alimentar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. PAMI asiste a un grupo en particular de jubilados y pensionados afiliados, mediante el pago de un bono que llega bajo el programa alimentar. Desde principios del 2024 que el organismo social no entrega el refuerzo económico, que comenzó siéndola a través de un bolsón de comida, y dio a conocer el motivo por el que esto sucede. PAMI cuenta con una serie de servicios y programas pensados para asistir a los jubilados y pensionados afiliados a la obra social de adultos mayores. Mediante estas prestaciones, el organismo social se encarga de acompañar brindando tanto atención médica, como también insumos para los beneficiarios. Una de las prestaciones que más ha llamado la atención en las últimas semanas es el de programa alimentar. Todo a partir de un rumor que procuraba que PAMI iba a volver a retomar el pago de este bono, que se encuentra suspendido desde el mes de diciembre. En un comienzo, PAMI se encargaba de entregar este beneficio para jubilados mediante bolsones de alimentos, pero post pandemia. El organismo social pasó a entregar un bono por el programa alimentar, el cual representaba el mismo monto al que equivalía el bolsón, es decir 15 mil pesos. Desde enero que PAMI no paga este bono de 15 mil pesos a los jubilados, y es que desde el organismo que encabeza Esteban Leguizamo aseguraron, que es uno de los servicios que se encuentra bajo análisis. Además revelaron que al menos en el mediano plazo no habrán resoluciones ni medidas sobre este programa. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias. 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 Gracias.